Porque hablamos de la re-reelección de los intendentes. 96 intendentes de la provincia de Buenos Aires podrán presentarse, postularse nuevamente para un nuevo mandato en el 2023. ¿Qué es lo que pasó? Se modificó la ley Vidal. Desde el PRO, desde Juntos por el Cambio, cuestionaban algún vacío legal que habilitaba a algunos intendentes a, por ejemplo, tomar licencia, no terminar su mandato y volver a postularse. Esto se subsanó. ¿De qué manera? Bueno, modificando la ley orgánica de municipios a través de un proyecto que presentó el senador Juan Pablo Allan, senador del PRO, que, vale aclarar, estuvo en la mesa en el Banco Provincia en donde se hablaba del armado de causas a dirigentes sindicales. Este proyecto lo que estableció es que habrá solamente dos re-elecciones, dos posibilidades de mandatos consecutivas, que se va a tomar como primer mandato los iniciados en 2017, 2019 y 2021. Y además, esta ley lo que establece es que aunque tomen licencia o se alejen del cargo, los intendentes se va a tomar como mandato completo. Aún insisto, aunque tomen licencia, precisamente una herramienta, un recurso que utilizaron muchos intendentes del oficialismo y de la oposición. ¿Cómo queda entonces la ley? Bueno, habrá dos re-elecciones consecutivas y aunque no terminen su mandato, entonces, como decíamos, se tomará como mandato completo. Fue una sesión maratónica a Cámara de Diputados, Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, en donde además se aprobaron otros proyectos. El presupuesto 2022, con el fantasma de lo que pasó a nivel nacional y la oposición que logró voltear el proyecto de presupuesto del Gobierno Nacional en el Congreso Nacional, en la provincia de Buenos Aires hubo acuerdo, oficialismo y oposición y Kicillof tiene presupuesto 2022. Se sancionó también la ley impositiva, apostando a incrementar la recaudación de los recursos patrimoniales y que sea progresivo el sistema tributario en la provincia de Buenos Aires, y la ley de ministerio, una apuesta del gobernador Kicillof. Se crea el Ministerio de Ambiente, se crea el Ministerio de Transporte, se crea también el Ministerio de Vivienda y empieza a funcionar nuevamente el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Volviendo a la reelección de los intendentes, dividió aguas en el oficialismo y en la oposición. Los legisladores del Vidalismo de la exgobernadora María Eugenia Vidal votaron en contra, del mismo modo que los legisladores que responden al Frente Renovador de Sergio Massa. Un detalle para sumar en el ámbito político de la provincia de Buenos Aires. Muy activa María Eugenia Vidal, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, rechazando la reelección de los intendentes. Silencio absoluto sobre lo que pasó esta reunión en 2017 en el Banco de la provincia de Buenos Aires, donde sus funcionarios hablaban de armar causas judiciales contra dirigentes sindicales.